Muy buenas. En este vídeo descubrirás cómo se elabora de forma artesanal el queso fresco. Y para ello vamos a visitar a María Jesús de la quesadilla artesanal La Maliciosa. Después de la introducción te cuento los detalles. ¿Vale? Esto está al pie de la Perriza, que forma parte de la Cuenca Alda del Manzanares y del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Para llegar ahí he salido ahora de la capital de Marís por la M607 y en dirección Navacerada. Aquí en la rotunda de Cerceras he tirado a la derecha en dirección Manzanares el Real. Y aquí sigo unos 5 kilómetros hasta llegar a la escuela del Guadarrama. ¿Vale? Entonces tengo que tirar a la derecha. Por cierto, el nombre de la quesadilla La Maliciosa viene de la montaña con el mismo nombre que domina el paisaje de esta región que ves a mi izquierda. Ahora estoy en el camino Virgen del Tessaceral, a 350 metros de la escuela del Guadarrama. Y la quesadilla se encuentra en el mismo recinto que el rebaño de las cabras del Guadarrama. Bueno, pues ya estamos. Vamos a aparcar y vamos a ver a María Jesús. Aquí a la izquierda en la valla ves la publicidad de la quesadilla. Y aquí ya ves que aquí se encuentra el rebaño de cabras del pueblo del Guadarrama. Bueno, vamos a pasar. Le voy a dar un horno antiguo. Y ahí ahora a la derecha ya verás las cabras, los cabritos. Ah, mira, ya llega la leche. Aquí llega la leche entonces. ¿Qué tal, Jesús? Hoy tenemos grabación. Ya veo, ya veo. Si vienes preparado, te has cortado el pelo. Hay que cortar el pelo guapo. Para la señora. Bueno, si queréis pasar ya o os agarramos más. Vale, vale. Antes de entrar en la sala de elaboración tenemos que ponernos una protección de zapatos o mejor otros zapatos. Y al menos una derecha para el pelo. Vale, bueno. A ver, yo te explico, Gendo, qué tengo que hacer ahora, ¿vale? Vale. Ahora Jesús, bueno, vamos a filtrar la leche ahí en ese cubo. Y entonces desde ese cubo lo pasamos a la cuba de cuajado. Sí. Hacemos un primer filtrado de la leche por si trae alguna impureza o algo así. Y ya está, eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de filtrar también se mide pH y temperatura. Y entonces eso se registra en el parte de elaboración. Que hay que registrar, pues cada vez que haces queso tienes que anotar, ¿no? Lo que estás haciendo. Claro, ya. Vale, pues vamos a ello. Y esto es ahora la leche de las cabras o...? Esta es la leche de las cabras. De Guadarrama, ¿no? Son cabras de Guadarrama. De la Sierra del Guadarrama. ¿Qué tiene Jesús? No se le arruinca así de... Y la obra es el pelo que tiene. De las cosas que van a empalinar ahora no se le arruinca el pelo que tiene. Sí, claro. Esa rastra el pelo. Ojo. Pues eso que este año no ha hecho mucho frío, ¿eh? No, no, pero de hecho es de las razas, esa que... Claro. Se llaman churras. Lo que más churras sea, mejor la comunidad... Ah, ¿sí? No se funciona así. Ah, mira, eso no lo sabía yo. Pero churras es otra raza de... Es una raza de ovejas. No, churras... No, sí, pero la te abrazas tú. Ah, ¿sí? Toda la que tenga el pelo largo... Ah, se le llama churras. Se le llama churras. Déjalo ahí. No calcas a ver, ¿eh? Todos los días aprende algo. Sí. Bueno, ahora... Pues tendremos que pasar por ahí un día a verlas. Cuando quieras. Allí tiene... Las tiene muy bien curadas, Jesús. Sí. Hombre, me imagino, pero aún así... Sí. Aunque ya se vuelva a ver un poco más, pero hubo una temporada que parecieron desaparecidas, ¿no? Sí, estuvieron... Ahora ya parece que la van promocionando otra vez, pero ha estado un poco tiempo, unos años, que la echaban a tierra, las cabras. Y ahora la comunidad ya da subvenciones para que no se pierda la raza esta. Claro. Porque ahora la gente la da por echar murcianas o granaínas para tenerlas de salud y la que es autóctona, pues la echan a tierra. La han echado a tierra y ahora la comunidad está dando subvenciones y eso para que no se pierda. Esto es un pHímetro. Lo que hace es medir el pH de la leche y la temperatura. Entonces el pH es un parámetro que, bueno, da... Indica la calidad de la leche. Tiene que estar entre unos rangos determinados, según sea leche de cabra o de vaca. Y, bueno, te da... Es un primer indicativo de, bueno, de la calidad de la leche. Entonces, si hay lecturas muy por encima o muy por debajo de esos parámetros, pues indicarían cosas que pueden estar pasando, ¿no? Que luego habría que confirmar con un análisis de laboratorio. Claro. O con alguna otra prueba. 6, 7, 4, 1, 2, 4. Vale. Pues ahora lo que hacemos es anotar. Jesús, ya podéis filtrar, ¿no? Hoy vamos a hacer queso fresco. Ah, muy bien. Y son menos litros, pero que elaboro habitualmente porque, bueno, el queso fresco es prácticamente bajo encargo. Es un queso que, como tiene una caducidad corta, pues generalmente los establecimientos, comercios y demás no se atreven a comprarlo por si descalucan. Claro. Es verdad. Entonces, bueno, prácticamente el queso fresco lo vendo de manera directa. Hoy es 13, del 2, del 20. Vale. Pues nada. No sé si habría llegado una rica, ¿no? No, no sé si habría llegado una rica, ¿no? No, no sé si habría llegado una rica, ¿no? No. Justo. Oye, ya, sí. De todas formas, ahora lo mido en la cuba. Ah. Ahora verás, eso no te lo he enseñado. Bueno. Mira, lo que tengo que hacer es esto. Esto. Esto lo meto aquí. Ah, la pareja, sí. Sí, y cada número de estos son 5 litros. Tengo que multiplicar por 5. Sí, en la pareja igual que el tanque. Igual que el tanque. Igual que el tanque. Claro. ¿Tú multiplicas por 5 también? No, yo... Bueno, cada raya un litro. Cada raya un litro. Si el de los 150 litros tiene los 150 litros. Ah, bueno, si es más preciso, ¿no? Pues yo ahora miro aquí y marco... Tres con ocho. Tres con ocho. Pues entonces, tres con ocho. Son 19 litros. Ya ni lo apunto, casi. Porque... Pues nada. Me sirve mucho de ti. Muchas gracias, yo también de ti. Entonces, pasa la cántara esos dos orgueños. Entonces yo voy y a él le recojo toda la leche que pueda necesitar. No hay limitación de litros ni nada. Y entonces sí que la recojo tal cual recién orgueñada. Es más, puesto que como hay menos cantidad de vaca, pues la proporción de cabra es mayor. Si lleno la cua, por ejemplo, a 170 litros y Jesús me trae 17, pues es un 10%, ¿no? Así que también eso supone que el sabor siempre será un poco diferente según la producción, ¿no? Claro. Nunca vas a pillar un queso con el mismo sabor estándar, ¿no? Generalmente aquí en los artesanos... No hay estándar. No hay estándar. De hecho, bueno, y la producción cambia según las temporadas, según la paridera de las cabras y de las vacas. Bueno, las vacas no, porque es una producción continua. Y cambiar el sabor de la leche, el contenido en grasa y proteínas, según los ciclos también de partos y demás, de cubriciones, y según la vegetación que haya en el campo. O sea que... Ser lo más preciso posible en determinar cuántos litros tienes. Y luego también, pues porque a los ganaderos a principios de mes le pasas las recogidas de todo lo que has recogido durante el mes para que lo facturen, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces hay que hacer... Yo pensé que era únicamente por temas de facturación de la leche. No. Pero no sabía que eso influía en el cuajo. Claro, claro, claro. Y depende del tipo de queso que vayas a hacer. Por eso no lo ha dicho nadie en ninguna película o vídeo que haya visto hasta ahora. Es que son muchos detalles, los hay que tener en cuenta. Sí, sí, sí. Y muchas variables. Y una pregunta, ¿qué es el cuajo realmente? Sé que se necesita para que cuaje el queso, pero ¿qué contiene un cuajo? El cuajo contiene enzimas y bacterias. ¿Y eso se fabrica artificialmente o...? Hay distintos tipos de cuajo. Originalmente el cuajo se llama así porque proviene de una parte... Los rumiantes tienen varios estómagos. Bueno, su estómago, su aparato digestivo se divide en varias partes. Y hay una parte que se llama cuajar. Entonces, de ahí, de esa parte del estómago es de donde se saca el cuajo. Lo que se hacía o se hace de manera artesanal todavía es que cuando se sacrifican los animales pequeños, cuando todavía, esto es importante, cuando todavía no han comido hierbas, solo han mamado la leche materna, ¿no? Sí. Entonces, cuando se sacrifican para comerlos, se les extrae esa parte del estómago y se deseca, se pone a secar. Cuando ya está seca, se abre y entonces se hace un raspado de las paredes interiores. Y entonces, ese polvillo o esa pasta que sale de ahí, con eso se ha cuajado el queso artesanalmente. De hecho, bueno, se cree que el origen del queso pudiera estar en cierta manera relacionado con eso, aunque no se sabe porque el queso tiene miles de años de antigüedad, ¿no? No hay registros donde se pueda saber cómo se hizo. Pero parece que lo más lógico podría ser pensar que, bueno, pues cuando los pastores de aquellos tiempos ordeñaban, pues guardarían la leche en las tripas de los animales. Entonces, probablemente, al guardar la leche en una tripa, al abrir o al intentar sacar luego esa leche, pues se dieran cuenta de que eso ya no era líquido, que era sólido, que algo había pasado ahí, ¿no? Entonces, claro, es una manera, digamos, casual de descubrir algo, ¿no? Muy en los orígenes. Muy en los orígenes, sí. Sí, pero es increíble, ¿no? Sí. Sí que me podríamos imaginar. Tiene mucha lógica pensar que es así. Sí, sí. En Turquía hacen un queso todavía... Vale, 71 litros tenemos hoy. En Turquía hacen un queso todavía que lo curan en tripas. Se llama el Tulum. Ah, no lo sabía. Sí, y aquí esto no creo que Sanidad lo permitiera. Allí todavía sí que lo hacen. Entonces, cuando lo van a consumir, abren la tripa con el pelo y todo. Yo lo he visto en la tele y la verdad es que... Y es un queso muy cremoso, debe ser ácido. Esto es una cuba que tiene una doble camisa interior por la que circula agua caliente y agua fría. Entonces, está conectada a la caldera de calefacción y agua caliente. Entonces, yo ahora la programo y la pasteurización que hago es una pasteurización lenta o suave, que se llama. Esto consiste en subir la temperatura de la leche a 63-64 grados durante unos 30 minutos. Entonces, con eso, bueno, se supone que la leche está pasteurizada. Has matado a la mayor parte de las bacterias patógenas que pueda haber. Una vez ha pasado ese tiempo, se cierra la llave de paso del agua caliente y entonces das paso al agua fría de la red. Entonces, recircula el agua fría por toda la camisa y va enfriando la leche hasta que llegas a la temperatura de cuajado, que es la temperatura a la que echas el cuajo. Y esa temperatura es diferente según el tipo de queso que vayas a hacer. O sea, es otro de los parámetros que determinan el tipo de elaboración, el tipo de queso final que quieres obtener. En este caso, se cuaja a una temperatura alta, a 37 grados. Pero en otros casos, por ejemplo, en los quesos tipo gris, los lácticos, las pastas blandas, ahí puedes cuajar en unos 20 y pocos grados, ¿no? Y tienes que dejar la leche un día que fermente hasta que, bueno, baje el pH y al día siguiente moldeas. O sea, cada queso tiene su proceso distinto. Y ahora estás midiendo la cantidad de sal que tienes que meter en el queso, ¿no? Sí. Ahora voy a echar la sal en la leche. Hay diferentes maneras de salar los quesos. Una sería esta, directamente añadiendo la sal en la leche, antes del cuajado. Y otra, por ejemplo, es salar superficialmente los quesos una vez que están en los moldes, como es ese caso. De hecho, ahora tengo que salarlos. Ayer sale una cara y hoy voy a salar... Cuando echas agua con sal, seguramente endurece, ¿no? Sí. Estos quesos, por ejemplo, bueno, estos son autoescurridos. Entonces, en general, lo que se hace es salar la superficie a mano. Luego, este mismo tipo de quesos, en lugar de autoescurridos, los puedes prensar. Entonces, por ejemplo, ahí tienes una prensa vertical, rudimentaria y artesanal. Entonces, metes los quesos ahí y les pones peso encima. De manera que escurren y se prensa la pasta, ¿no? Escurren más suelo y se prensa. Después del prensado, esos quesos los puedes meter en salmuera. La salmuera es una disolución de agua y sal y ácido láctico. Y ahí los tienes determinadas horas. Entonces, flotan los quesos y se van salando superficialmente y absorbiendo la sal por la ósmosis, que se llama. Y forma también la corteza, ¿no? Y eso, una vez lo sacas de ahí, favorece el encortezado del queso. Favorece que la superficie del queso se seque, digamos, más rápidamente. A ver, ahora con ese queso que quiero hacer, como quiero que tenga una maduración más larga, Sanidad lo que exige es que para un queso de leche cruda, tiene que tener un mínimo de maduración de dos meses, de 60 días. Porque de esa manera garantizas que si puede haber listeria, desaparezca. En ese periodo de tiempo ya habría desaparecido. Las bacterias que pudiera haber de listeria habrían muerto. Aunque los rebaños no son míos, yo no controlo el proceso al 100%. Entonces, no me la juego. Y luego, ahí en esa incubadora, hay que hacer otra prueba, otro análisis, para verificar que la pasteurización está hecha. Ahora os enseño. Para montar la quesería, tengo 14 carpetas diferentes con todos los trámites administrativos. Y en cada carpeta... Los obligatorios que se... Esto, aunque es artesano, a todos los efectos es una industria alimentaria. Aquí en España no está reconocida todavía la artesanía oroalimentaria, ni regulada. Yo estoy en una asociación que se llama Querred, que es la red de queserías artesanas y de campo, a nivel nacional. Y bueno, la verdad es que esa asociación está funcionando muy bien y están haciendo mucho por flexibilizar o adaptar un poco la normativa a las pequeñas queserías artesanas. Y la verdad es que se lo están currando mucho y muy bien y están consiguiendo cosillas importantes para nosotros en ese sentido. Pero a la hora de montar la quesería, los requisitos que tuve que cumplir yo son los mismos que cualquier industria láctea. Entonces, las grandes también, ¿no? ¿Eres aquí la pascual y la no sé qué, la estorillana? Pues no, ni lo voy a hacer. Nunca. Pero las normas que se te aplican son las mismas. Las normas son las mismas. 73, pues 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos de pasteurización y ya empieza el enfriamiento. Y bueno, aquí están los quesitos de las últimas elaboraciones. ¿Qué temperatura estás? Aquí, entre unos 10, 12 grados de temperatura y una humedad entre el 90 y el 95 por ciento. Esto es un equipo que aporta las dos cosas, frío y humedad. Bueno, aquí ya está la cuajada. Después de haber pasteurizado la leche, la he enfriado, eché el cuajo y bueno, ha pasado algo más de una hora, ¿no? A ver. Bueno, a ver, entonces, para saber si ya está la cuajada en el punto de corte, ahora lo que hacemos es lo que se llama el método del hojar. Entonces, se hace un corte así, en la cuajada, y transversalmente se levanta. Entonces, si es un corte limpio como este, donde se ve que empieza a salir el suero, eso nos indica, y si haces así y se despega, como en este caso de los bordes la cuajada, esto nos indica que ya está en el punto óptimo para proceder a la siguiente fase, que es el corte de la cuajada. Entonces, vamos a coger las liras. Bueno, aquí están las liras. ¿Como una lira de música? En alemán dicen arpas. ¿Arpas? Sí, por eso. Ah, pues aquí le llamamos liras. Entonces, esto vais a ver cómo lo metemos ahora en la cuajada y vamos a cortar en cubos de un centímetro de lado, más o menos, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos es meter la lira transversal. A ver si puedo, a ver cómo recojo yo ahí. Asómate, asómate si quieres. Entonces, bueno, ahora lo que hacemos es meter la lira. Eso es lo primero, ¿eh? Que tienes que mirar que entre bien y eso. Y empezamos a cortar. Los alambres lo que hacen es cortar la cuajada. Así. Hay que hacerlo despacito, de una manera suave, porque si vas muy rápido o con mucho ímpetu, lo que vas a hacer es arrastrar en lugar de cortar y entonces vas a hacer que se pierda calcio. O sea, vas a arrastrar ahí componentes de la cuajada que, bueno, que eso al final son pérdidas también de reprimiento, ¿no? Entonces, es un proceso que a mí me encanta, esta parte, que hay que hacer despacito. Hay cubas mecanizadas que tú les pones en el rotor, aquí, la pala y entonces automáticamente hace el corte. Pero bueno, aquí es todo manual. Vale, el objetivo del corte de la cuajada, el propósito es eliminar suero. O sea, que la cuajada empiece a soltar suero, efectivamente. Entonces, hay varias maneras de hacer eso. Una es con la temperatura, otra es con el corte y otra es con la agitación de la cuajada. En este caso, no vamos a agitar la cuajada porque queremos un queso con una textura muy fresca, ¿no? Como es un queso fresco, en realidad. Si quisiéramos una textura más compacta, como un semicurado, entonces hay que endurecer el grano. Y eso se hace agitando. Conforme vas agitando, la cuajada va soltando suero y el grano se va reduciendo y endureciendo. Entonces, eso, para los quesos, por ejemplo, curados o semicurados, es una parte fundamental del proceso. Cuanto más suero suelte la cuajada aquí, luego será mejor. En este caso, no, en este caso no nos interesa, o sea, tiene que soltar suero, pero no buscamos eso, buscamos una textura muy suave. Entonces, ahora pasamos la olina horizontal, porque aquí, con lo que hemos hecho antes, tenemos como bastones de cuajada. Entonces, con esto, hacemos cubos. Se recomienda esperar unos dos o tres minutos entre un corte, el corte horizontal y el vertical, para favorecer eso, que la sinéresis, que se llama, que es que la cuajada vaya soltando el suero. A mí, esto que pasa aquí me parece fascinante. Yo creo que el National Geographic podría hacer una serie de documentales, desde el nivel microbiano, hasta, bueno, de un montón de cosas sobre lo que pasa en los quesos. Y la verdad es que nunca terminas de aprender. Por eso, cuando dicen de maestro quesero, yo, digo, yo, maestro, no creo que pueda llegar a llamarme así en la vida. Es un mundo tan, tan amplio y tan... Durante el llenado de las tarinas, para escoger el queso, tenemos bastante tiempo para comentar un montón de cosas anéctodas. Es que no iban todo y estuve allí participando, contando la experiencia. Había luego una feria de quesos canarios, que son maravillosos. Y, bueno, ahí tienen una tradición que será... Bueno, es la comunidad que más quesos consume en el territorio nacional. Los canarios. Tienen... Tienen... Lo tienen en su rutina de alimentación. Comen mucho queso. Miren, fútbol. ¡Miren! ¡Qué pena, ¿no? Eso es el famoso volteo, ¿no? Este es el volteo, sí. El volteo. Hay que voltear los quesos unas cuantas veces para que sigan soltando el suero. ¿Qué haces allá abajo? Cuando lo cojas ahí... Parece que estás girando algo, pero no hay ninguna rosca. ¿Veis? Aquí, como la cojada está muy grandita, se mete en las ranuras. Sí. Entonces, bueno, hay veces que si hago así, sí que sale, pero en otras ocasiones se queda aquí y tapona las ranuras. Entonces, es importante que las ranuras de abajo, sobre todo, no estén taponadas, porque es por donde sale el suero. Claro. Y eso es lo que hago. Son los pequeños pocos que hay que saber. Sí, tú no sabes la de quesos que se me han caído. Así que también me has tenido que aprender las puestas así de... Madre mía. Claro. Como en todo. Pero en el suero, para que veáis el rendimiento luego de la leche. Sí, sí. No, es que... Esto es como muy genérico, ¿vale? Porque luego también depende de la época del año, el estado de, digamos, de si están en gestación o no. En fin, que el rendimiento va mucho en función del contenido en grasa y proteína que tenga la leche, ¿no? Y el contenido en calcio también, que es el que hace la estructura y retiene las moléculas de grasa y proteína dentro de esa estructura, de esa red de calcio. Entonces, bueno, casi por regla general, se dice que de cada 10 litros de leche de vaca sale un kilo de queso. Si es de cabra, nos vamos a unos 7 litros. Y si es oveja, pues está... es un poco más alto. O sea, a lo mejor unos 5 litros o 6, también dependiendo de... Ay, entonces es mucho más rentable realmente la leche de... Claro, claro. Porque tiene más contenido en grasa y proteína y el rendimiento es mayor. Pero bueno, también te digo que depende de otros muchos factores y componentes de la leche. Y eso ahora no. Y esa manera, ¿cuántos litros teníamos? No me acuerdo. 71. Ah, 71. Creo que 71, sí. O 70, 70, 71. Bueno, por ahí, por el estilo. Entonces, eso es la producción de un buen día. Eso hay que... Tenerlo claro, que también no está eternamente... Este queso, la verdad, es que la gente... Es bastante trabajo para sacar a eso. Claro, eso va a mermar todavía un poquito más. Digo, ¿no? Con lo cual también pesará menos. Con lo cual también sale menos, ¿no? Y luego en el molde el queso, en el envase sigue desuerando el queso. Pues también no entendemos mejor por qué el precio, ¿no? Porque mire que hay que meter ahí. O sea, es todo un día liada con esto. Si cobrara yo mi coste en horas, el queso ya te digo yo que no lo vendía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si me entiera bien metidos mis costes horarios, ¡buf! Los envases del queso fresco son de almidón de maíz. Es decir, que es un compuesto orgánico y por lo tanto no hay que tirarlos al contenedor del plástico. Se tiran a la basura orgánica. Y así de ricos y apetitosos son los quesos cuando se sirven en la mesa. ¿A qué te apetece probarlos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!